Tras varias horas en la unidad antipandías de la Fiscalía en Acolonia Escalón, estas fueron las palabras del expresidente de la Asamblea Legislativa y actual diputado de Arena, Norman Quijano, al salir de esta sede fiscal. Atendí un citatorio que yo mismo había solicitado. Los que me acompañaron en la conferencia de prensa del lunes recordarán que pedí que la Fiscalía me citara. Esta es una investigación en curso que me ha permitido ratificar que soy inocente, que nunca me he reunido con pandilleros para ninguna naturaleza, ni para pedir votos, ni para ofrecer dinero, ni nada. Me ha pedido la Fiscalía que por ser una investigación en curso me abstenga de dar comentarios sobre lo que hemos hablado ahora. El parlamentario llegó en calidad de testigo y acompañado de sus familiares ante las investigaciones por presuntas reuniones entre políticos y pandilleros. De eso hemos hablado ahora y he ratificado mi inocencia en esta materia. Les he dicho siempre, estoy con mi conciencia tranquila ante Dios. No me puedo amilanar ante nada porque lo primero es la robustez moral de la persona que está enfrentando esta situación. Y les digo a los salvadoreños y les ratifico, no tengo nada que esconder. Ayer he hablado con toda claridad, tuvimos un receso casi de dos, tres horas en las horas del mediodía que preferí quedarme aquí con miembros de mi familia para poder terminar esto de una vez. Para el noticiero, Silvia Hernández.